Rodri se moja sobre el Real Madrid tras dejar el Manchester City. Cuando acabe, el internacional español sorprende a todos al hablar del conjunto blanco y empieza a sonar con fuerza para ser jugador del Real Madrid. Una posibilidad de la que él mismo ya habla dejando a todos sorprendidos. Si hay un jugador que se ha convertido en protagonista antes de la final de la Eurocopa ese es Rodri, después de que Carvajal confesaba que estaba intentando convencerle para fichar por el Real Madrid. Su nombre está apuntado en la agenda merengue desde hace tiempo, de hecho cuando estaba en el Atlético ya lo intentaron, pero el pacto de no agresión entre ambos clubes lo llevó al City. Pero con la marcha de Kroos se ha vuelto a especular con él, sobre todo porque sería un gran refuerzo para la medular, y su regreso a España es algo que ha sobrevolado en varias ocasiones. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Rodri habla de su futuro, tiene todavía tres años de contrato con el City y a corto plazo parece complicado que vaya a volver, por lo menos este verano ya que en un futuro próximo es una posibilidad abierta. Estoy muy, muy contento allí en Inglaterra. Creo que estoy en uno de los mejores clubes del mundo, es evidente, y estoy feliz. Tengo un contrato de tres años más y, cuando esté acabando el contrato veré, ha respondido. Parece que el próximo año podría tener la puerta abierta, según se acerque el final de su contrato y el Madrid es una de las opciones, sobre todo por lo que pueda ocurrir con jugador como Chou Amení, si finalmente se ha asentado. De hecho ha dejado claro que, España es mi país, Madrid mi ciudad, en casa, y ha concluido diciendo que, si vuelvo, sería con convencimiento. Por lo tanto, Rodri empieza a mirar al Madrid, aunque no este verano. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.